Las conversaciones entre Sony Picture Entertainment y Marvel Studios han llegado a buen puerto. Spider-Man se unirá al universo cinematográfico de Marvel con una nueva franquicia y una más que posible primera aparición en Capitán América Civil War. El acuerdo entre Sony y Marvel contempla una nueva franquicia del superhéroe arácnido, la tercera ya, que se estrenará con una primera película que verá a la luz el 28 de julio de 2017. La cinta contará con la producción de Kevin Feige, el hombre que ha producido 10 superproducciones consecutivas para Marvel Studios y su equipo de trabajo de Marvel y Amy Pascal, que regresa a la saga de Spider-Man 13 años después de su primera colaboración. El acuerdo no supone ni mucho menos que Sony renuncie a sus derechos sobre el personaje o que deje su gestión totalmente en manos de Marvel. El estudio seguirá teniendo el control creativo y continuará produciendo películas del personaje en colaboración con Marvel, pero permitirá que aparezcan las películas del universo de los Vengadores. Spider-Man es la franquicia más exitosa de la historia de Sony Pictures, con 5 películas y más de 4.000 millones de dólares recaudados a nivel mundial. Los derechos cinematográficos del personaje fueron vendidos a Sony en 1999. En la Civil War de los cómics, Iron Man y el Capitán América forman dos bandos de superhéroes, enfrentados por una polémica ley del gobierno de Estados Unidos. Peter Parker es uno de los personajes que se ven implicados en esta lucha, siendo una pieza clave de la trama.